La reina tiene, la primera cuatro que son los colos y bastones. La segunda capa son las células reticolares que reciben la sinastis de los colos y bastones. Y la tercera capa es la cranialonar, cuyo bastón incluye y incluye un alimento de las infiles para tomar el medio. La otra capa es la retina, con los bastones, células reticolares y células reticolares. En la percepción de los pigmentos visuales, tenemos la... Protanopía, la... La... Igual que la... La... La adicción en los colores, la protanopía, no en el robo. La depanopía, no en el robo y la critanopía, no en el robo. Dolotanopía, rojo. Denteranopía Verde Ditanopía O sea, los colores han cambiado Protanopía Denteranopía Y tritanopía Estos son los ojos Derecho e izquierdo Esto es nasal Y esto es temporal Entonces Salen las fibras del lado El lado nasal del lado izquierdo Cruzan Para el otro lado Y el lado nasal del lado derecho Cruzan para el otro lado Es así, las temporales Entonces está formado Por la mitad temporal Del mismo lado Más la mitad nasal Del lado contrario Y aquí se forma el que anodo Cruzan ¿Listo? Ya Dos lados nasal Y dos lados temporales ¿Verdad? Entonces Para formar la vía óptica Se cruzan El nasal de un lado Va para acá Y el nasal del otro lado Va para acá Cruzan Entonces la vía está formada Por el lado temporal Del mismo lado Más la mitad nasal Del otro lado Y aquí mira La temporal del un lado Pues la mitad nasal Del otro lado Cruzan ¿Sí? Sí Sí Ahora Dentro de los principales Que podemos tener Tenemos Estos son un poquito Cuadrán ¿Verdad? Gracias Entonces Esto es una Amnópsia Y aquí está La pérdida total Del campo Y fuera Amnópsia 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 Pérdida total Del campo Y fuera ¿Ya? Esto lo Esto le notica Porque hay una Antimetría Esto no va a ser 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 Esto es Un paciente Que dice Veo un altizo Veo un negro Le veo a la mitad Cortada Y lo estoy en suspecho Que puede haber Algún tumor ahí O en una lesión Técnica Hasta una lesión Del ojo O una lesión A nivel de quiasma O una lesión A nivel de ¿Qué te digo? El hipócrite Un tumor Que está aplastado En quiasma óptica Que está aplastado Un lado Por un lado Ahí tienes Así 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 Y así ¿Esto qué es? Un salario Un salario Perfecto Esto Esto es una En mi anóxia En mi anóxia ¿Qué más? Bilateral ¿De dónde? Del ojo Bitemporal ¿Por qué temporal? Debe ser de otro lado Temporal y nasal Temporal y nasal Debe ser Ahí sí En mi anóxia Bitemporal Son dos temporales No se preocupe Que está grabada La otra Esta es una Homónima Contralateral Con homónima Contralateral Temporal y nasal Temporal y nasal Claro Claro El anóxia Homónima Contralateral Es del mismo Lago de acá Pero ¿Cómo te explico? El mismo lado El mismo lado Así El mismo lado El anóxia Bitemporal Es del bitemporal Esta es homónima Contralateral ¿Sí? ¿O lo traen? Homolateral Homolateral ¿Sí? Esto es Lóbulo Parietal Lesión Lóbulo parietal Para la Antoxia Inferior Homolateral Lesión Lóbulo parietal ¿Sí? 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 740 ¿Sí? Derecho Lesión Lóbulo 5 ¿Cómo se hace? 745 ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Homolateral Homolateral Superior Derecho Lesión Lóbulo Lóbulo parietal Las dos son las principales Derecho Que les pueden encontrar ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Cuando todos son muertos Superior del Derecho Igual Que yo Lóbulo parietal Sin piedra No Por ejemplo Después armamos Todo la vida ¿No? Después la vamos a armar Estoy hablando así Para hacer cuadrado Tenemos los huecos En el culado ¿Ya? Esos cuerpos En el culado Son núcleos Que están formados Están a nivel De El Talgo Son pertenencias Al grupo De los núcleos O que es el metal ¿Verdad? Entonces Estos Estos Cuerpos En el culado Tienen Seis Tapas ¿Ya? Entonces Aquí llegan Diferentes Fibras Ópticas ¿No? ¿Verdad? Entonces Tenemos que Las fibras De la Retina Contralateral Llegan a la Capa 1 4 6 Y las fibras De la Resina Homo Lateral Llegan a la 2 A la 3 Resina ¿Son? Homo ¿Sí? Ya ¿Qué más? ¿Qué más? 2 3 5 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es así Las cartas van Todas las líneas Tenemos que poner La relación Óptica Todo eso Pero para que tengan Una idea En la próxima clase La armamos Ya tenemos Toda la vida Óptica Se van a leer El primer par Segundo par Y lo vamos a armar Gracias